El pájaro loco, así la conocen Y más que nada agradezco una vez más a Dios por haberme dado la felicidad de estar aquí con ustedes Recuerden ustedes, ya viene en camino el especial de Jorge Frausto lo mejor de enero, febrero, marzo y abril Me he abstenido de grabarlo porque he estado esperando un tema que afortunadamente ya me llegó y ya lo vamos a grabar La otra semana hacemos la grabación pienso yo que en 15 días ya sale el tiepito que estén preparados del DVD la entrevista que me van a hacer Carmen Jara, la organización Spermic y demás también agremiados a la producción de este trabajo que se va a desempeñar, al cual voy a narrar mi vida como sonidero el porqué lo de Candela, porqué Jorge Frausto todo eso voy a aclararlo en ese DVD Señores, ya me despido con este tema agradeciendo de semana a todos ustedes de haberse conectado aquí en esta página de internet y nos vamos, el tema se llama La cumbia del pájaro ese tema señores nadie lo tocaba nadie ese tema lo presentó don Pablo Perea yo recuerdo cuando apenas antes de iniciar mi sonido con las candilosas yo asistí a una boda allá en el Carmen exactamente en la calle de Guatamoros yo lo escuché me gustó muchísimo anduve detrás de ese tema pero era cuando los temas estaban súper cotizados y bien carísimos no me lo vendían di con la persona que me lo iba a dar y más sin embargo no fue posible y hoy bajo la tecnología avanzada de los discos compactos ya la tengo tengo un mes de estarla poniendo y a la fecha te pido y a la estar pidiendo la cumbia el pájaro loco ya nos vamos señores ya nos vamos señores ya nos vamos señores ya nos vamos, ya nos vamos nos vemos el sábado en Puebla ya nos vemos allá la vamos a poner el pájaro loco el aniversario de Berserán el 31 de julio el próximo día el 31 de julio aquí va a llevar a cabo el tercer aniversario que adquiere les habrá con Rosalia va a ser Misael Cruz y su sonora dinamita Alianza el Mexicano con Raúl con Raúl San Raúl Perea también vamos a estar aquí nosotras se van a discutir con la música italiana con la comida italiana ya nos vamos ya nos vamos para el Chiquira Perupicosa a la Chiquira Perupicosa al Chino Mix como Bill Richard ahí en Blancho tenía escrito ¿cómo dice? para el sonido de la araña de la colonia de Nález de la hermana austriana para el chiógata próximos amos de San Lamo la cumbia de la caña en Puebla la cumbia inédita colombiana la vamos a estrenar en Puebla la cumbia de la caña nuestra cumbia en Colombia para el sonido panorámico el sonido de la rumba colonia Morelos gallente Pito la llama Rodas Ricky el sonido Brindis escuchar de vivo oiga Jorge Broso gracias para la banda el sonido de Potosí ¿por qué? para el barrio que hace feliz a los nariz para el barrio que hace feliz a los nariz así lo dice el boricua ¿cómo dice? para el sonido barraquillero para los hermanos Reyes el señor Manos el pucho el pucho para el gordito y conchita el puchito Victor Pérez la chaco de Roma para el cómodo para el pucho y el lú para el cunhitos para el pereales para la gallina negra para el cuaresma para los comanditos Ahí están los bisimotos Toda la banda del centro Gracias jóvenes Aquí están listos el negro señores Casa llega Casa llega aquí Para el sonido Cartagena Leonardo Rani Leonardo Gaios Gracias señores, nos vamos, gracias La cumbia de Pájaro Loco Próximo sábado Estrenamos la cumbia de la caña Allá en Puebla Como dice Esta noche Con todos ustedes Loso Jorge Prosto Antes el loso Candela Está para el señor Don Chul El famoso jefe de jefes Saludos Don Chul Y su famoso pozo El pollo quemado Ya nos vamos jóvenes Gracias Gracias organización Acuario Pisces Gracias por tu apoyo Gracias Organización Spermi Gracias Con el sonido para clave Ayer nos vamos Saludos 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 A los sabrosos Ya nos vamos Saludos 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 A los sabroso Ya nos vamos, señores Gracias Hoy es el requinto Hoy es el requinto El máximo pollo de los flacosos El mejor que flacoso, gracias Para el negro de Ignacia Ignacia Ramírez Allá en Puebla Nos vemos el domingo en Puebla Allá nos vemos Sábado Ya se lo teman ¡Gracias!